Bien, seguimos aquí en Off the Record y repasando candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición en toda la región, vamos de alguna manera presentándoles también en sociedad lo que tiene que ver con las principales figuras. Ahora, uno entiende que en una elección donde va a haber tanta cantidad de boletas, va a ser muy complejo para el bocino poder conocerlo y va a ser mucho más complejo para nosotros presentarle uno por uno. Pero bueno, tratamos de ser lo más económico posible, tanto del oficialismo como de la oposición, y es el turno de Vicente López, donde por lo menos para mí hubo varias sorpresas, pero eso seguramente nos va a ayudar a dilucidar el doctor Marcelo Chocarro. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien. A ver, ¿por qué digo sorpresas? Porque hace muy poco tiempo atrás uno hubiese pensado en un hombre como Jorge Macri, con mucha Mónica Política, hubiese pensado en alguien para su lista de concejales en Vicente López, si querés, con cierto apellido, se especulaba con alguien de apellido Macri, con alguna figura con una extensa transhistoria política, y quiero que se entienda, no desconozco tu historia política, pero creo que sí me entiendes. Digo, que alguien con cartel aparece tu nombre, apareces en el escenario político y apareces encabezando la lista de Jorge Macri. ¿Cómo te llega a vos esto? ¿Cómo te tomó? Vos estabas trabajando en la gestión, pero me parece en un plano, si querés, no tan abierto como el de una candidatura, encabezando la lista. Sí, realmente a uno lo sorprende y no lo sorprende, siempre uno espera más, desde el momento en que Jorge Macri me convoca para ser el delegado municipal de la Lucila y el Bajo de Olivos a fin del 2011. A partir de ese momento, el planteo era estar en la calle, estar cerca del vecino, estar resolviendo los problemas del vecino. Creo que en años A, y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo en Vicente López, el municipio de Vicente López había perdido la calle. Y eso es lo que hicimos, fuimos a buscarla. Desde la delegación municipal buscamos el ámbito, que sea un ámbito realmente, más allá de ser una oficina pública, un ámbito de discusión, de reclamo, de debate, de diálogo con los vecinos. Con los vecinos de un lado y del otro. Y hacia allá fuimos, y creo que por ese lado no es sorpresa para mí. Marcelo, vos hace muchos años que estás cercano a la gestión, en la función pública, en distintos ámbitos. Digo, conociste lo que fue la gestión de Enrique García. Tal cual. Y conocés hoy, porque formás parte de la gestión de Jorge Macri. Si tuvieses que pensar, más allá de las personalidades, en un punto, en lo que es gestión, encontré esta diferencia. Digo, lo más objetivamente, si querés, alejado de tu compromiso personal. ¿Cuál sería esa diferencia contra la gestión de Enrique García de tantos años y esta gestión nueva todavía de Jorge Macri? A ver, yo ingresé al municipio en el año 1987 de la mano de Jorge Martínez. En aquel momento era el presidente del Consejo de Lebrante y yo, con 19 años, fui el secretario de quien luego llegó a ser senador. Luego, esas son las cuestiones de la vida, fallece Jorge. Y yo, más que nada, me manejaba en ese ámbito con este político que llegó a ser senador, como te decía, pero nunca tuve contacto directo con Enrique García. Es más, en algún momento fueron de discusiones, pero de discusiones de espacios políticos. Nunca en lo personal. Creo que, si yo tuviera que decir las diferencias, bueno, hoy creo que estamos pensando en un Vicente López de acá a 20 años. Creo que estamos pensando en un Vicente López planificado, planificación en seguridad, en salud. Cuando asumimos la gestión y cuando yo me hago cargo de la delegación municipal, teníamos 49.000 reclamos de poda insatisfechos, sin dar respuesta. Cuando uno comienza a indagar, comienza a ir a mantenimiento, porque uno se empezó a mover mucho en cada una de las áreas, nos damos cuenta que no había camiones de poda, no había chipeadoras, no había grúas. Entonces, lo primero que hizo, por ejemplo, esta gestión con Macri a la cabeza fue comprar camiones, se compraron unas grúas, se compraron dos chipeadoras, la segunda la están entregando ahora, y se hizo por primera vez en 12 años un plan de poda. Este año se van a podar 12.938 árboles, ni uno más, ni uno menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que comenzar a emprolijar este municipio. Sabés que en Vicente López tenemos 120.000 árboles, los cuales hay que podar más de... Bueno, en este momento tenemos 49.000 reclamos. Así como el plan de poda se está haciendo un plan de seguridad que no había en Vicente López. El único que en el año 2005, 2006 comenzó con un plan de seguridad fue San Isidro. Vicente López en ese momento no lo tenía. Creo que la planificación, creo que pensar en un Vicente López moderno es la gran diferencia y creo que también es un poco lo que se perdió. La oportunidad que se perdió de haber hecho un Vicente López moderno hace 10 años atrás. Marce, vos estás encabezando una lista, que obviamente es la lista de Jorge Macri en Vicente López, pero además acompañando a la figura de Sergio Massa. La gran figura de estos tiempos en toda la región ha impactado, nosotros lo hemos comentado más de una oportunidad aquí, ha estado Sergio con nosotros y más de una oportunidad ya hablando de este tema. Y al resto de los intendentes, todos, todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida han tomado, si quieres, la figura de Sergio Massa y han acompañado la decisión política de presentar lista. No creo que sea causal, los cinco municipios que nosotros tomamos, digo, de toda la zona de Maza Martín, están tomando la figura de Sergio Massa. Vos tuviste algún contacto, digo, la lista es una lista de Jorge Macri con gente de Sergio Massa porque ahora en las últimas horas ha aparecido una nueva lista. has tenido contacto con Sergio Massa, conoces su definición política y qué pasa con esta nueva lista que ha aparecido que estaría llevando también la candidatura de Sergio Massa en Vicente López. Bueno, en cuanto a los intendentes, sí, es un fenómeno. Es un nuevo fenómeno que se está dando hoy en la Provincia de Buenos Aires. 25 intendentes, casi 25 intendentes de la Provincia de Buenos Aires acompañan a este Frente Renovador encarnado en la figura de Sergio Massa. Sí, ahí apostamos a lo que es gestión, ¿sí? Vamos por la gestión. Y Jorge Macri, en este tema, yo creo que es una cuestión hasta aspiracional y de contagio de poder lograr en Vicente López lo ya logrado en Tigre. En eso, lo que te decía en la pregunta anterior, era lo que hemos perdido, ese tiempo que se ha perdido, yo siento, en Vicente López. Respecto al Frente Renovador, creo que somos nosotros la única lista. No creo que vaya a haber otra lista del Frente Renovador. Y si bien, sí, la decisión política, la definición política de Sergio Massa, estuve con él, pudimos charlar, estuvo con todos los dirigentes de cada una de las secciones de la Provincia de Buenos Aires, con todos los primeros candidatos. Bueno, siguiéndolo muy de cerca, pero no de ahora, de hace tiempo. Y así, una cuestión anecdótica. Plantando árboles en la Casa de Rioja, en la Lucila, la señora Ana Manzanaez, una vecina, profesora de francés, estaba dando clases. Hacía ocho años que no le plantaban su árbol, no le replantaban un árbol que había sido extraído hacía ocho años. Cuando nosotros tomamos el tema, buscamos los árboles, los llevamos, yo, con todo el equipo de nuestra delegación, los vamos a plantar. Y esta señora Ana Manzanaez nos dice si podíamos entrar un minuto a su casa. En la casa estaba familia, una señora que es familiar de Sergio Massa, y también otra señora, madre de otro funcionario de Sergio Massa. Y hablando dice, esto no lo podemos creer. Bueno, si ustedes no lo pueden creer que viven en Tigre, para mí es muy aspiracional, inspira a nosotros desde este municipio. Yo creo que es la idea, sí, la idea de un municipio moderno. Vos fíjate, cuando nosotros tomamos la delegación municipal, las computadoras eran, no sé si 386, pero más o menos, una jefa de departamento que no sabía escribir un memo. Una jefa de departamento con 30 años. Una jefatura de departamento, sabemos que en el escalafón municipal es un cargo importante. Sí, es prácticamente uno de los más altos de la carrera administrativa. Eso nos hablaba de, eso nos hace ruido y nos da señales. Hoy la capacitación al personal municipal está a la orden del día. Y yo soy un empleado que hace 26 años que trabajo en el municipio, me he recibido de abogado, he tomado todos mis cursos de periodismo, he hecho varias otras carreras más, que no había el caso, pero también con título oficial, y he hecho toda mi vida dentro del municipio. Entonces, tal vez tengo un cariño especial también por este municipio de Vicente López, en el cual ahora me llega esta oportunidad en la cual uno va a poner el cuerpo y el alma, seguir trabajando con los vecinos como siempre, pero también sumándole ahora el Consejo Deliberante. Marce, la última, pero a ver, y ojalá, espero que entiendas a dónde apunto. Vos formás parte de una lista, encabezás una lista donde tenés figuras muy jóvenes, pero obviamente porque son muy jóvenes y además muy jóvenes en la gestión, muy poco conocidas por el vecino, creo yo. Por ahí es una opinión distinta a la tuya, pero indica que no tienen años de gestión, no es gente que por ahí tenga una larga trayectoria en Vicente López. Hay una apuesta muy fuerte de hacer una lista de gente muy joven, como mostrando una cara nueva. Pero a su vez, bueno, acompañado también en el caso de Germán Maldonado, en un lugar importante de la lista. Digo, ¿hay una apuesta a que el nombre es Jorge Macri y que acompañe en la lista va a ser suficiente para las elecciones o de alguna manera se interpreta que va a haber tiempo suficiente para que los conozcan? Mirá, el claro ejemplo es el mío. Yo llegué a una delegación, tranquilo, hoy soy el candidato a primer concejal, encabezo la lista, tal vez por los méritos, por el trabajo, por haber sobresalido en el buen sentido en lo que es la gestión municipal. Del mismo modo yo creo que va a llegar esta lista de concejales, en la cual es territorial. Yo en eso ahí no coincido porque creo que cada candidato es conocido en su barrio. Rosario Casaro, por Villa Martelli, va a ser una candidata que es presidenta de ONG, que es presidenta de Villa Martelli, que desde el año 90 Villa Martelli no tenía su candidato concejal. Creo que eso es un hito, es una marca a fuego para la política local. No tenía 26 años. Bueno, pero en el Consejo de Liberante no tenía representante. Es increíble. Digo, 26 años intendentes y no había representación. En Casa Herrero, cuchillo de palo. Ese es un dicho que siempre cae a la perfección muchas veces. Y después en Munro. En Munro tenés gente como Vero Barbieri, una joven, deportista, militante, con mucha actividad hoy en la Dirección General de la Juventud, del joven, con empleo joven que ha hecho realmente un desastre en el buen sentido. La semana pasada venían a tomar empresas, 40 jóvenes, en un planteo que ella preparó y entraron 80. Las empresas estaban muy sorprendidas por la capacidad y la formación del joven de Vicente López. Marcelo, nos tenemos que ir cortito. ¿Sí o no? ¿Vos asumés como concejal? Por supuesto. Y la pregunta no es capciosa. La pregunta tiene que ver con una ola de rumores que dicen que muchos de los internetes de la lista. Vos, por lo menos en tu caso, vas a ser concejal. Sí, yo creo que, digamos, no estamos para ser testimoniales, no tenemos tanta chapa. Tenemos que trabajar, esto es pico y pala, Eduardo. Acá hay que trabajar en lo cortito. El vecino te ve todos los días. Seguro que sí. Nos vemos antes de las elecciones, seguramente. Gracias, Marcelo, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado en una noche más. Una edición más de este Off the Record, ya palpitando. A días, a semanas, de las elecciones, una vez más, en la Argentina. Tengo buenas semanas, noticias para...